¿Confía en seguir como ministra si hay remodelación de gobierno? Bueno, yo estoy como cualquiera a disposición de lo que diga el presidente de gobierno. Creo que el presidente de gobierno tiene un compromiso muy fuerte con la agenda ambiental y de transformación ecológica y si le entiende que yo puedo seguir aportando, lo seguiré haciendo encantada y si considera que hay alguien más adecuado para seguir aportando, me parecerá una excelente noticia también. ¿Cuántas veces come carne por semana? Pues dos o tres, no más. Y de ellas probablemente una ternera, el resto suelen ser aves. Muy bien. ¿Hay menos problemas en la coalición desde que Paul Iglesias no está? ¿Funciona mejor? Bueno, yo creo que siempre en estas cosas hay mucha leyenda negra. Yo creo que la coalición funciona bien, yo creo que venimos de culturas diferentes y tenemos probablemente objetivos, preocupaciones y modos de hacer diferentes, pero creo que ha funcionado bien. Yo creo que es lógico que en cualquier equipo, incluso cuando no hay coalición, sino que sea del mismo color, pues se produzcan tensiones con la pasión de vida que cada cual pone a sus propias prioridades. Pero yo creo que el funcionamiento es correcto y por lo demás me llevo estupendamente bien con Yolanda, me llevaba muy bien antes, me llevo muy bien ahora, y con el resto de compañeros, Alberto, Manuel, Irene y conozco menos a Ione, que se ha incorporado hace poco, pero vamos, no tengo la menor duda de que también será una relación estupenda. Ve que llevamos un rato largo y no le hemos preguntado en ningún momento por ninguna plancha, ¿a qué hora pone usted la lavadora? Pues la lavadora la pongo a las seis y media de la mañana cuando me levanto.